En este Cantón, Cantón, Girón, se va a resolver el futuro de las próximas generaciones. Donde hay fuentes de agua, por ejemplo en un páramo, nunca, en ningún caso, en ninguna circunstancia, puede haber minería. Esta lucha por el agua tiene mucha historia. Hay más o menos unos 20 años en los cuales las comunidades de Girón, las comunidades de San Isabel, las comunidades de San Fernando, San Gerardo y otras comunidades en el Azuay, que vienen luchando permanentemente en defensa del agua, en defensa de los páramos. Recuerde usted que en el mes de octubre del año 2011 se realizó una consulta popular comunitaria no vinculante en Victoria y en Tarqui. El resultado fue categórico. Más del 92% de las personas que asistieron expresaron su criterio en contra de la minería. Y en ese sentido, desde el año 2012, desde abril del año 2012, se está trabajando intensamente por la cristalización de una consulta popular. Pasaron muchos años, hasta el año 2015, cuando el Consejo Nacional Electoral entregó a los jironenses los formularios para recoger las firmas. Se recogieron las firmas. Y luego se tuvo que esperar hasta enero del año 2019 para que el Consejo Nacional Electoral entregue la autorización para realizar esta consulta popular. Lo que sí me llama la atención, aunque no me sorprende, soy absolutamente franco, es el hecho de que hay personas que quieren boicotear un proceso electoral en marcha. Eso debió haber provocado una reacción inmediata del Consejo Nacional Electoral, destituyendo al juez y pidiendo su presión preventiva y poniendo en marcha todos los aparatos del Consejo Nacional Electoral para que se realice sin problemas la consulta del próximo 24 de marzo. Si eso llegara a suceder, que creo que ya no es del caso, porque la consulta va porque va, si eso llegara a suceder, la democracia en el país estaría en riesgo. En todo el Ecuador se debilitaría más la frágil institucionalidad de la República. Porque cuando ya empieza un proceso electoral, no hay fuerza alguna, poder alguno que pueda interrumpirlo, salvo que hubiera un terremoto, que hubiera un cataclismo. Por eso, durante todo el proceso electoral, desde que se convocan las elecciones o las consultas populares o los referéndums hasta que se tienen los resultados, la máxima autoridad del Estado es el Consejo Nacional. Y además, hay que tener muy claro que la legalidad de la consulta popular en Girón ya fue aprobada, revisada, aprobada, santificada, podemos decirlo, por el Tribunal Contencioso Electoral, que se pronunció por la legalidad. El pedido de consulta está en manos de la Corte Constitucional desde hace cuatro años, que nunca se pronunció. ¿Qué sucede en ese caso? Si en los 20 días que tiene para pronunciarse la Corte Constitucional no ha emitido un dictamen expreso, de facto entra en vigencia como que la Corte Constitucional habría aprobado el proceso. Y no se olvide una cosa, que ese fue el mecanismo a través del cual se consiguió la declaración de constitucionalidad de la consulta popular del 4 de febrero del año 2018. Si es que se recurriera a esta terquiñuela de alguna, leguleyo, para frenar la consulta popular, se echaría abajo, por la misma razón, se debería echar abajo todo lo que ha realizado, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Ahí hay que rescatar la posición de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que el día de hoy ha expuesto su criterio y que ha dicho que hay que dar paso a la destitución del juez. Y creo que ese es un primer paso para ya quitar todos los descollos que puedan presentarse para cristalizar la consulta en este día domingo, que va porque va. Ellos tienen todo el derecho, pero no fue atendida por la Corte Constitucional, no fue asumida por el Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral ya se pronunció por esta pregunta. Y la pregunta formulados por ellos no aborda el tema de fondo. ¿Hay o no minería? Ellos lo que dicen es que la comunidad de Girón o las comunidades en general participen de un 60% de las regalías anticipadas. Si ganar el sí, y hay que respetar el pronunciamiento popular, que espero no sea manipulado ni haya ningún intento de fraude, hay que respetarlo y habrá minería en este cantón y habrá que atenerse a las consecuencias. Se van a destrozar los páramos, habrá graves problemas de contaminación en el agua y habrá que plantearse también cuál va a ser la vida en este cantón cuando haya, en un momento dado, por poco tiempo, mucho dinero, en muy pocas manos y eso va a provocar tremendas destrucciones y tensiones en la sociedad. Prostitución, violencia, narcotráfico, alcoholismo, todo lo que se conoce en verdaderas ciudades mineras. Eso no va a dejar de suceder aquí. Y si gana el no, que es lo que yo espero y por eso estoy aquí, se abre la puerta no sólo aquí en el cantón Girón, sino en todo el Azuay y en todo el Ecuador para frenar la megaminería que no es una opción para el país. Es el camino totalmente equivocado. Lamentaríamos por décadas si optamos por la megaminería y desde una perspectiva económica nos veremos forzados a buscar otras alternativas porque no es suficiente decir no. Es importante, pero no suficiente que construir otras alternativas económicas, sociales, incluso políticas. Mire, la minería artesanal o la minería informal tiene que ser por igual combatida y no permitida porque la minería informal también genera enormes destrozos, enormes dificultades sociales y ambientales y por supuesto políticas. En ese sentido yo sí estoy convencido, por eso le digo que votar no es suficiente. Hay necesidad de que un gobierno responsable impida que se siga destrozando los páramos. Si se siguen destrozando los páramos, ya se sabe que para el año 2050 este tipo de ciudades, Girón o Cuenca, se van a quedar sin agua. Aquí estamos jugando la vida. Por eso se dice, siempre será más importante una gota de agua que una onza, un kilo o una tonelada de oro. Y esperar que aquí en Girón se geste una página emancipadora para América Latina porque lo que está en juego no es solo en el Cantón Girón, sino en el Ecuador y en toda América Latina. Es un momento en el cual la democracia participativa, libre, informada, responsable puede ayudar a cambiar para bien el rumbo de este país.